A partir de los 9 años, mi vida era igual que ahora. Entrenaba todos los días, jugaba los fines de semana. Después estudiaba y iba a la escuela. Pero a partir de los 8 años, ya hace 22 años, quedé de la misma manera. Y un hombre que en Argentina es muy conocido, llamado Ramón Madoni, es el que me llevó en ese momento a Argentino Junior para empezar ya a jugar y a entrenarlo. Era capaz, pero era muy vago. O sea, gustar no me gustaba. Pero no es que era un... no sé cómo lo llaman acá, un burro. Pero la verdad, sinceramente, no me gustaba. Prefería estar jugando a la pelota todos los días. Tuve suerte. Lo único que tuve que hacer fue teñirme. O sea, me teñí un poco el pelo y nada más. Pero a la mayoría, va, casi todos los pelan a cero. Y yo le dije, por favor, no me pelees que me matás. Dejame que, no sé, me tiño o algo. Así que los chicos que estaban en ese momento, que eran los grandes y que ya jugaban siempre en primera, accedieron. Yo estaba en Argentino Junior. Venía de tener dos años y medio muy buenos. Ya se hablaba de, en varias oportunidades, que iba, que ya iba a jugar en algún equipo. O sea, que mi representante me decía, está la posibilidad de ir a este club, de ir a este club, de ir a este club. No se daban. Estaba a punto de firmar con estudiantes de La Plata, que me compraba, un equipo de Argentina. Y bueno, y salió el equipo de este, del oriente de Francia, que, bueno, también me compró. Y bueno, decidimos, un representante, por parte deportiva y económica, ir a jugar allá. El fútbol de allá, muy tranquilo. En el sentido de tema afición. Los franceses van al estadio como si fueran al teatro. O sea, sentados, mirando el partido, festejan un gol, aplauden, se vuelven a sentar. O sea, en el equipo donde estaba yo era de ese estilo. Un fútbol lindo para jugar, pero obviamente faltaba ese picante de las tribunas. Tuve la suerte de salir campeón. Es algo que un jugador anhela, porque está lindo, como te digo, ganar plata, pero el prestigio es lo que más vale, me parece. Y haber salido campeón en el 2010 con estudiantes fue algo de lo más lindo que me sucedió. Cuando me recupero, me voy a Tigre. Y gracias a Dios jugamos Copa Libertadores y tuve la suerte de andar muy bien, de haberme recuperado, digamos, de ese virus y poder demostrar mi fútbol, mi forma de jugar, que hizo la verdad que haya tenido un semestre interesante. Gracias a Dios a mí me tocó jugar el tema del descenso como cuatro o cinco veces. Y no descendí nunca. Y la verdad que no pienso descender. A uno le ponen la verdad que la piel de gallina, porque son cosas que hay que disfrutarlas. Esos momentos en el fútbol son pocos. Entonces, sinceramente, creo que a pesar de que el aficionado ese que hace todo eso está súper loco, son de excelente agrado para mí. Son cosas que a uno le quedan guardado en la retina y no se le olvida nunca más. El gordo me llevo muy bien. Es un tipo que... trabajador que tiene su... ¿Cómo decirte? Él tiene su trabajo en el club donde hay veces que la gente no se da cuenta. Pero no es que nosotros estamos solo los jugadores, el cuerpo técnico. Están los utileros, la gente que se encarga de la ropa, los que limpian los zapatos. Y la verdad que él, en su trabajo, aparte de ser muy importante, es muy, muy importante para el vestidor y para el día a día con nosotros. Hay equipos donde juegan mejor o tratan de jugar mejor que el argentino. El argentino es más complicado a nivel de presión. Pero la verdad que es lindo, es muy lindo. El fútbol mexicano a mí me está dejando grata sorpresa. Tuve una novia, tuve cuatro o cinco años. Después me peleé y conocí a mi mujer, que hoy en día es la que estamos juntos. Toda mi vida pasó alrededor de esto. Todavía me quedan un par de años de carrera y espero disfrutarlo al máximo.